Mis amigos frijoleros, aquí les comparto la pacaya. Cuando cortaban pacallas, les cayó la autoridad, se los llevaron al bote, sin clemencia y sin piedad, eso les pasa por pobres, y esa es la realidad. En Guatemala las leyes se venden a tu impostor, si tienes lana les pagan, luego te hacen el favor, pero si robas pacallas, van que acusan de invasor. La pacaya.